Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Continuamos con el análisis de los diferentes módulos del MOOC de postura corporal. En este caso hemos llegado al último módulo, el módulo 6, donde vamos a tratar el ejercicio físico y cómo influye en la postura corporal. Para empezar, unos tutoriales en vídeo que nos van a permitir trabajar los contenidos que van a versar sobre cómo fortalecer la musculatura del tronco, tanto musculatura abdominal como lumbar, por su importancia en la postura corporal, y el estiramiento de una musculatura problemática, la musculatura esquiosural, por su tendencia al acortamiento. A partir de estos tutoriales tendremos una lectura complementaria que va a permitir ahondar en esos contenidos y ver cómo trabajar de otra forma esa musculatura del tronco, especialmente en lo que se refiere al fortalecimiento de la misma. Seguidamente tendremos una serie de vídeos donde se analiza la forma correcta de realizar esos ejercicios de trabajo de la musculatura abdominal y lumbar, donde se podrá ver cómo hacerlos de forma correcta y cuáles son los errores más comunes que podemos encontrar. Finalmente, unas preguntas de autoevaluación que nos van a permitir ver hasta dónde hemos podido llegar en la adquisición de los contenidos que forman parte de este último módulo del MOOC. En definitiva, hemos llegado al último módulo, espero que los contenidos hayan sido de mucho interés, espero que se haya adquirido una competencia alta en el trabajo de la postura corporal en ámbito escolar. Muchas gracias a todos por participar y espero que nos veamos en otra ocasión. Hasta pronto. Gracias.